¿Qué tal, Nuria? Muy buenas tardes para vos y toda la audiencia. Joana te saluda en este caso, con José Novo estamos aquí. Decíamos una muy buena noticia, ¿no? Ya la aprobación de esta vacuna, estas dosis que se van a comenzar a distribuir. Sí, bueno, así es nosotros a partir de la emergencia sanitaria que se declaró en Argentina a raíz de ingreso de este virus de la encefalomiritis infecciosa equina. Ya, comenzamos una carrera, una vez que el virus fue identificado, aislado, genetimificado, iniciamos una carrera con nuestro equipo científico de producción para lograr disponer de una vacuna en un plazo urgente, una vacuna emergencial, destinada a inmunizar a la población susceptible y para poderla mantener inmune esta enfermedad. En este caso, Diego, ¿cómo se llevará adelante la distribución de la misma de estas primeras dosis? Bueno, la distribución ya comenzó, comenzó la fabricación ya hace varias semanas y este lunes se comenzó a distribuir la vacuna en los 18 focos calientes más importantes en el mundo de este epidemiológico que nos indicó Senasa, que cuenta con la georreferenciación de todos los casos reportados y confirmados de encefalomiritis. Están georreferenciados en esos casos, se pueden ver en un mapa y se filtra localidad por localidad. En función de eso es que Senasa nos indica el rol de entrega de vacunas para que justamente el inmunógeno pueda llegar a las zonas más calientes de lucha. ¿Ingresaría entonces la provincia de Chaco y la provincia de Corrientes? ¿Por qué en algunas localidades del interior justamente se ha detectado esta patología? Sí, no solamente tiene que ver con la detección, sino con la cantidad de casos. Por eso es muy importante que las personas denuncien oficialmente su oficina de Senasa la aparición de casos. Es muy importante que lo hagan porque es una forma de saber dónde está circulando el virus, establecer las estrategias de control a partir de eso y que como parte de esa estrategia de control puedan llegar las vacunas desde nuestras instalaciones logísticas hacia las zonas de control. Diego, ¿cómo es la aplicación de la vacuna? ¿Por qué imaginamos que está el Senasa de por medio, fiscaliza la aplicación de la misma y no puede ser administrada de manera privada por los propietarios de los equinos? La vacuna es una vacuna de aplicación voluntaria donde se hace la distribución a través del canal veterinario y son los veterinarios quienes certifican la aplicación de la vacuna en los equinos. Bien, y si algún privado quisiera comprarla de esa manera fuera de Senasa, Tecnovac está trabajando en ello también para abastecer lo que tenga que ver con la demanda propia. Sí, nosotros estamos entregando más de 400 veterinarias en todo el país. La recomendación es siempre que el dueño del equino, el criador, se abastezca de vacunas en su veterinario amigo, en su veterinario de confianza, en su veterinario de toda la vida, para que pueda acceder a un producto de calidad con la cadena de frío. Estamos viendo, nos llega de todo el país, producto potencialmente adulterado, con anomalías en su empaque, cuando la desesperación de la gente es tan grande, aparecen inescrupulosos, capaces de hacer cualquier cosa. Esto es decir, la recomendación es abastecerse, abrevarse de la vacuna en su veterinaria amiga de confianza, que es la única garantía de que su dueño va a recibir una dosis protector, una dosis que lo protege, que lo inmunice a partir de la segunda aplicación. Son dos doces. Bien, y contra cuáles de las cepas, ¿no? Porque en este caso de esta patología de la encefalomillete, sabíamos que existían varias cepas. ¿Y a qué costo se comercializa? También es importante saberlo. La vacuna que tiene Tecnovax, una vacuna que cuenta con las dos cepas, la cepa de encefalomillitis del oeste y la cepa del este, no obstante, la cepa del oeste, la que está atacando los esquinos actualmente en Argentina, es la que está, la única que está aislada y tipificada por parte del INDE, por parte del CENASA, no obstante, la vacuna incluye las dos cepas y una concentración muy alta, porque sabemos que es una vacuna emergencial que va a tener que hacer frente a un desafío muy fuerte por parte de la cantidad de virus que está circulando en el cama. La vacuna llega, como te decía, a través del canal veterinario, a los productores, a los más de 200.000 establecimientos agropecuarios. El precio de la vacuna puede variar de acuerdo a la región, a la zona, porque la cadena de frío, el costo logístico es elevado. No obstante, desde Tecnovac establecimos un sendero de precios, que es de 3.906 pesos por dosis, más anaciel masiva, al público. Esto puede tener algunas variaciones de precios de acuerdo a la región, a la zona, pero es el mismo precio de antes de la evaluación y es el mismo precio de antes de la pandemia. Ese es el precio de la vacuna que estamos sugeriendo a público. Diego, en este caso se aprobó el primer lote. ¿Cuál es la expectativa a cubrir en base también a la demanda y a la capacidad de producción de la empresa? Sí, estos tres primeros lotes que se llevaron al mercado van a sumar a este viernes casi 300.000 dosis en presentación monodosis. La semana que viene vamos a estar distribuyendo entre el canal comercial de Tecnovac y en nuestros distribuidores, a través del canal directo e indirecto, vamos a estar llegando con una presentación también multidosis que nos va a permitir aumentar muchísimo la cantidad de dosis que van a estar llegando al campo durante la semana que viene. Bien, le agradecemos muchísimo este contacto, celebramos los avances también en la medicina veterinaria, en el laboratorio, en Tecnovac en este caso, para llevar asistencia y llevar la posibilidad de inmunizar a los sequinos de todo el país. Muchas gracias.